Estoy varada en Japón. Estoy varada en Japón. Hola persona, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Sanka y comenzamos. Todo comenzó conmigo despidiéndome de mi novio en Corea, donde después de un viaje largo de cuatro meses, la travesía ya había terminado. ¿O eso pensaba yo? Imagina haber pagado la ETA canadiense, un boleto de más de 30 mil pesos mexicanos con la aerolínea Air Canada, pensando que vas a estar solamente tres meses en Corea como es debido, y que un día te despiertes con un correo donde te notifican que ya no tienes la ETA y que tienes que volver a sacarla y pagarla desde cero. Pues Canadá había decidido quitarle la visa a todos los mexicanos, por lo que decides pedirle al gobierno coreano que te deje quedarte un mesecito más por todo lo que está sucediendo. Te dicen que si das mil vueltas para que Canadá te termine negando la visa de transfer, te haga llenar mil papeleos y dar mil vueltas, para que en el propio lugar de Air Canada te digan las personas que no saben qué hacer porque para ellas también fue repentino. Al final resulta que tienes que pagar todo desde cero, llenar papeleos para que te lo vuelvan a negar, así que al final te cansas y terminas comprando otro boleto. Pues la aerolínea no se hace responsable y solo te dejaban cambiar una vez el boleto y yo lo terminé extendiendo solamente un mes, por lo que pues lo perdí porque no me dieron la visa a tiempo. Porque sí, al parecer cuando yo ya estaba en Japón me llegué un correo diciéndome ¡Ay, parece ser que ya te la vamos a aceptar! Ya puedes ir a poner tus dedos para ver si pensamos si ahora sí te la damos. Piénsela. Y la peor parte es que de las tantas veces que llamé y pregunté ¿Cómo podríamos solucionarlo de mi boleto para salvarlo? Me querían solamente regresar mil pesos mexicanos, güey. O sea, no me querían ni siquiera dar la mitad porque no usé el boleto de regreso. Mínimo el 50% de la mitad del boleto. Nada, mil pesos. No mames. Sí, fue algo que sinceramente me saca de mis casillas y me molesté un poquito, pero mira, no importa. Solo perdí dinero y me quedé varada un mes en Corea. ¡Ay, qué dolor, verdad, quedarse un mes varada en Corea! La verdad no me fue tan mal. Todo parecía bien, incluso rentamos un hotel cápsula en Japón. Yo estaba contenta de que al menos estaría unas horas aquí en Japón porque es mi sueño de alguna manera estar aquí. Y esperaba poder tomarme el tiempo de salir del aeropuerto un rato. Sinceramente me puse un poco triste cuando me di cuenta que no podría salir porque llegaría de noche, a las 9 de la noche. Entonces no había como mucha manera. Aparte que el aeropuerto está un poquito retirado y se encuentra aquí en Narita. Y bueno, hasta ahí todo bien. Por azares del destino, cuando yo estaba en mi hotel cápsula ya dormida, me llama mi novio para decirme, ¿te cancelaron el boleto de regreso a México? Para este punto yo no sabía si rir o llorar. Una parte de mí decía, sí, estoy en Japón, me voy a quedar más tiempo. Pero otra parte decía, estoy sola en Japón, me voy a quedar más tiempo. Todo esto pasó con la aerolínea Aeroméxico por la cuestión de que supuestamente como que había un tornado en USA y bueno, algo así. La verdad no estoy muy informada. En este caso la aerolínea sí se hizo cargo por lo que me llevaron a un hotel aquí en Narita en conjunto de otros pasajeros que llevaban el mismo vuelo. El recorrido por las casas japonesas me pareció muy bonito, pero estaba muy feliz e impresionada. Cuando llegamos al hotel así es como se ve. Es muy bonito y grande y había un señor japonés que sabía hablar español. Bueno, cuando llegamos primero nos hicieron hacer una fila donde llenábamos un papel con todos nuestros datos para después así darnos un cuarto. Sin embargo, yo era la última. Así que no me tocó cuarto y me dijeron que tenía que esperar tres horas. Eran las 12 de la tarde y me dijeron, a las 3 ya vamos a tener tu cuarto. Sin embargo, no sucedió exactamente así. Estuve dando vueltas por el hotel, compré comida en la Cominion Store, que es un 7-Eleven. La verdad yo no sabía qué comprar, había como muchas cositas que no eran tan diferentes a las de Corea. Sí me decepcionó un poco que no había tanta comida japonesa en el menú, pero bueno. Al final terminé agarrando una ensalada de carne, o no sé cómo se llame, aquí se los voy a estar poniendo en pantalla. Un tecito. Y otra ensalada que era como de mayonesa, que la verdad estaba muy buena. Preferí salirme al jardín y comer sola. Y la verdad no me arrepiento, fue como un mini picnic, hasta que llegaron las turbo grandotas hormigas que me estaban picando. Sinceramente la ensalada de carne, 10 de 10, muy buena. La otra ensalada de mayonesa también. Y el té no es que me disgustara. Algo nuevo, muy bien. Para cuando no quieres tomar café, está bien. Después de eso, junté dos sillitas como niña de quinceañera y me dormí un rato. Estoy cansada y todavía falta para que me den como mi cuarto. Entonces creo que me voy a quedar aquí. No sé si dormirme o qué hacer. Quiero salir a conocer, quiero ir al centro de Narita, pero primero quiero dejar todas mis cosas en la recámara y lo voy a ver. Para cuando desperté ya eran las 3 y había una nueva fila de personas. Yo llegué y dije, oigan, ¿y mi cuarto? Y me dijeron, no, es que tienes que volver a hacer la fila. Reinicié la fila y nuevamente era la última. El señor japonés que habla español me estuvo apoyando todo el rato. Intenté ser mi amiga más o menos de los de la fila, pero como que no congeniamos muy bien, así que pues no les rogué tanto. Al final logré tener mi cuarto. Me dieron unos tickets para el menú de comida. Y bueno, mi cuarto de hotel tenía dos camas. ¡Ay, mucho aire! Está saliendo como un vientecito, es enfadosito. Pero como estoy en medio de muchos árboles, pues aquí no pega tanto, pero quiero que vean cómo se está moviendo todo. ¡Ay, Dios! Aquí en pantalla les voy a estar dejando el room tour. Después de entrar a mi habitación, decidí tomar un baño y cambiarme, porque la verdad me sentía muy cansada después de haber madrugado en el aeropuerto, donde estuve caminando durante horas, con una maleta de 19 kilos, una mochila y una bolsa. O sea, tengo dando vueltas yo creo que como dos horas, una hora con la maleta. Estoy muy cansada. Es que no encuentro un camión. O sea, tengo rato caminando y no lo hay preguntando y no sé qué hacer. Cerca de los cuartos tenemos un gym que está muy completo, la verdad. Yo creo que si me viniera a quedar aquí unas dos semanas, sí estuviera yendo, pero como solo voy a estar tres días, pues ni al caso que me esté yendo al gym, ¿verdad? Pero está muy padre, está muy padre, véanlo. Luego, luego está una alberca, la cual tiene el agua tibiecita. Eso me encantó y me llamó mucho la atención que está bajo techo, pero igual como por arriba sigue entrando luz, porque tiene como una ventana. Ustedes entienden, ¿verdad? Les voy a estar dejando las imágenes en pantalla. La piscina está bien padre y el agua está calientita. Después decidí salirme del área de la alberca para explorar un poquito más y encontré una carretera donde había muchos carritos. Y bueno, me dieron ganas como de escaparme y ir a ver qué había y así, pero luego dije, no hombre, ya son las seis de la tarde, no vaya a ser. Por lo que decidí ser una persona normal y salir por la entrada principal para caminar rectamente un rato. Para este momento me puse a llorar solo un ratito porque tenía como sentimientos de felicidad porque por fin estaba en el país que yo quería estar desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo como que me carcomía ese sentimiento de soledad porque no esperaba estar así, sin amigos, sin novio, sin familia, sin nada. Pero después reflexioné y me di cuenta que a veces es sano aprender a estar solo y vivir experiencias bonitas. Este sería mi carro. Este tiene que ser mi carro. Rosita, rosita, me representa. Es que hasta los rines. Hasta los rines, no hombre. Cuando regresé fui a cenar con los tickets que me dieron en la recepción antes de darme el cuarto. Es un ticket para desayuno, comida y cena. Ahora, sí me decepcionó un poquito que la comida no era 100% japonesa. Era más como comida occidental, cosas que ya he probado antes. Por lo que escogí poquito de todo y después lo probé. No les voy a decir que algo tiene un sabor malo en particular. Simplemente no es la comida que yo esperaba probar aquí en Japón. También había una máquina de nieves y comí un poquitito al final después de lo que ven que comí en pantalla. Y bueno, después me regresé a mi recámara. Tomé un leve descanso y volví a salir a caminar. Donde encontré que aquí cerca hay como un lugar donde hay baile de agua. Fue mi primera vez viéndolo y la verdad estoy muy feliz de verlo. Ahí Merito hay como un sauna o baños termales donde te cobran por entrar. Entonces estoy pensando quizás ir hoy. O no lo sé, estoy muy emocionada. Después me encontré con una muchachita de la cual me amisté y estuvimos hablando hasta las 12 de la noche. Dani, si ves esto, hola. Y bueno persona, hasta aquí llegó mi primer día en Japón. Procedí a bañarme nuevamente y dormir porque hay tina. La verdad la estoy usando un montón. En la mañana me desperté y me volví a meter. Y hoy estamos en un día nuevo. Desperté y volví a usar la tina porque me encanta usar la tina. Me arreglé y me fui a desayunar. Esto es lo que desayuné nuevamente. No había comida 100% japonesa, pero está bien. Y ahora estamos aquí. Estoy pensando agarrar un tour a Narita. Les voy a estar documentando todo. Así que bueno, esta travesía sigue. Al final sí tomé el camión que supuestamente me llevaría al templo, pero les voy a ser sincera, me perdí. A mí me habían dicho que era supuestamente un tour, pero para mí un tour es donde te llevan de la manita y te dicen por dónde vamos, por dónde nos regresamos, etc. Pero aquí no había nadie. Resulta que yo me tenía que bajar sola y yo misma buscar a dónde ir. Pero como yo no sabía nada, me terminé pasando la parada donde se suponía que me tenía que bajar para llegar al templo. Llegué a un mall donde no me interesaba estar, así que decidí no bajarme del camión y dije, bueno, como es como de paraditas, me puedo bajar de regreso a la parada donde supuestamente te lleva al templo, ¿verdad? Pero luego me informaron que no, que de regreso es directamente al hotel y que si quería volver al templo había un camión que pasaba a las 5 de la tarde con el pequeñísimo detalle de que no te traía de vuelta al hotel, por lo que correría por mi cuenta, cosa que a mí no me pareció tanto porque me podía perder muy fácilmente. No tenía internet y tampoco sabía moverme. Así que al final decidí irme a caminar por los alrededores cerca del hotel. La verdad no me arrepiento, pasé un buen momento a solas. Muchas personas del hotel me dijeron que no valía la pena solamente salir a caminar ya que no había nada, pero a mí me hacía mucha ilusión solamente ver la vida cotidiana y el mundo rural que hay en Japón. Me topé con esta convenience store, así que decidí entrar. Y por fin nos encontramos con cosas de anime. La verdad ya me hacía falta porque desde que llegué en ninguna parte del aeropuerto miré absolutamente nada otaku. Aquí la verdad que sí encontré bastante variedad de dulces japoneses y que además tenían temática anime. Aquí sí podías conseguir comida más japonesa, a diferencia del otro 7-Eleven que se encuentra en el hotel que lo sentí más occidental. Incluso tenían mangas. Qué padre, qué padre. Hola, vengo aquí yo a comprarme un manga. No tengo que ir a la quinta madre ni esperar a hacer filas y comprar un boleto de una convención para adquirirlos donde me lo van a vender a un huevo. Increíble. Obviamente también tenían sus revistas turbias. Si les soy sincera, el precio de las cosas no me pareció tan elevado. Personalmente creo que bajo mi experiencia, al menos en Corea y Japón, las tiendas de conveniencia sí son algo accesibles. Esto sí lo comparo con México en donde el Oxxo no es que esté tan barato. Me compré este cafecito, estaba muy bueno. Me terminé comprando esto para lavarme la carita. Me costó solo 3 dólares y está súper bien. Es que no tengo con qué lavarme la cara. Estaba usando, compartiendo uno con mi novio, pero como me fui, se lo dejé. Entonces, bueno, es que era de él, la neta. Y ya me hacía falta. A pesar de que ya caminé algo, ahí está el hotel, se sigue viendo. O sea, que no caminé casi nada. Y es que me da mucho miedo moverme y alejarme demasiado porque no tengo internet. Entonces, sí me da miedo perderme. Igual, chance de camino tantito para allá antes de que se vaya el sol. Solo para ver las casitas y nada más porque pues no puedo ver mucho. A pesar de que parece que solo ver las casas es aburrido, para mí sinceramente no lo es. O sea, yo ya había estado en Japón muchas veces en mi cabeza. Así que todo lo que estoy viendo hasta ahorita puede llegar a ser como un sueño para mí. Porque lo que yo veo es eso, vida normal en Japón. Y el estar aquí conviviendo con lo que viene siendo la cotidianidad de los japoneses me pone muy muy feliz. O sea, no necesito estar como literalmente en el bullicio o en el centro de Tokio para estar feliz. Simplemente ver las casitas y, no sé, me pone muy feliz. ¡Se me acaba de caer el teléfono! ¡Se rompió toda la pantalla! ¡Se los juro que nunca se me cae! ¡Así, jamás! Tengo como tres años con él y nunca se me había caído. Y ahorita se me cayó. Es que me... Yo no sé qué está pasando. Yo me quería tomar una foto porque no me he tomado fotos aquí. ¡Y se rompió! ¡Ay, es que quiero llorar! Mira, igual yo tenía que comprar otro teléfono porque este no da para más. ¡Pero no tengo dinero! Así que esperemos monetizar YouTube pronto. ¡Ay, no! ¡Es que quiero ayudar! Chicos, ayúdenme. O sea, dengan... Denle stream a mis videos. Ayúdenme a monetizar pronto YouTube. ¡Ay, por favor! Me fui a caminar otro ratito para bajarme el susto y las ganas de llorar para después regresarme a cenar. Esto fue lo que escogí para comer esta vez. Y si se fijan, la ensalada está hecha de los mismos ingredientes porque siempre están esos. Regresé aquí donde están los baños termales y me dijeron que podía comprar un yucata. O sea, que es como un souvenir. Y yo pensaba que era como que lo tenías que rentar para entrar como un museo. Pero no, resulta que solo es baños termales. Entonces, ¿qué me compró un yucata? Y me lo quise poner aquí mismo en el baño y la señora me detuvo. Me dijo, no, no, no puedes. No puedes ponértelo en el baño. Tienes que pagarnos. Y yo, ¿cómo? Sí, es que solo puedes entrar al baño si pagaste para el sauna. Y yo, o sea, que no me lo puedo poner aquí. Así que al final nos vamos a tener que ir a la recámara para ponernos el yucata y ver cómo nos queda. En realidad había venido porque me había animado a meterme a los baños termales. Pero no, me di mucha vergüenza. O sea, me dijeron que solo puedes entrar si te quitas toda la ropa. Y no jale. No jale, perdón. Mucha gente me ha dicho que son experiencias que tengo que vivir, pero no lo sé. Está bien si la vivo otro día. Así es como me quedó el yucata y la verdad me encantó. Me tuve que ver un tutorial para ponérmelo, pero no importa. El resultado es lo que cuenta. Utilicé la bañera por última vez. Y cuando supuestamente me iba a dormir me agarró un temblor. Así de mala suerte comenzó a temblar, pero al parecer fue un temblor leve. Pero como era la una de la mañana, la verdad yo me asusté bien gacho y no dormí nada. A la mañana siguiente, a las seis de la mañana, tomé el camión y me fui directo al aeropuerto. Para después tomar por fin el vuelo. Tuve muy buena suerte y me tocó ir sola en los asientos, así que me pude acostar. Sin embargo, no dormí nada. Me descargué varios videos de YouTube, por lo que pude ir viéndolos. Y además comer lo que me trajeron. Se suponía que esto era una hamburguesa, pero solo era la carne de hamburguesa. Ya sé que la hamburguesa es la carne, pero ustedes entienden. No venía con pan y ese pan era aparte. Pero bueno, me las arreglé y me lo comí. La segunda comida que me dieron, que en realidad era desayuno, fue esto que no sé cómo se llama. Pero estaba muy bueno. Era algo así como una empanada, según. Pero me sabía más a huevo. Es que me explicaron que era como una empanada, pero era como huevo. Estaba muy bueno. La verdad es que sí, mire, mucha gente que se queja de que supuestamente dan muy poquita comida, pero yo siento que dan la suficiente y hasta me llené. Y bueno, persona, hasta aquí el video de hoy. Terminé mi travesía en CDMX, después me fue a Hermosillo, luego acabó Orca. Y bueno, aquí acaba todo. Fue un viaje de mucho, mucho aprendizaje. Hasta cierto punto cumplí una parte de mis sueños. Y estoy muy feliz por todas las experiencias que viví. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Y lucharé por monetizar el canal este año. Espero que este video mínimo te haya entretenido y nos vemos después. Te quiero mucho, persona.